¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la segunda sesión del Winter Summit 2022 de Value School. Hoy terminamos este ciclo invernal de conferencias con el que desde hace ya tres años despedimos el año. El invitado de hoy es... ya lo conocéis porque si habéis visto dos vídeos que no os podéis perder de los recientes de Value School, le conocéis sobradamente. Es Javier González Recuenco. En primer lugar, os recomiendo el podcast. Fue el segundo episodio del podcast de Value School del nuevo formato que tenéis en el canal. Hablamos sobre superdotación, altas capacidades y la conversación que tuve con Javier ha sido... bueno, lleva ya más de 12.000 reproducciones. Es una pasada y casi 70 comentarios. Os ha gustado muchísimo. Si no la habéis visto, miradla. Y luego vino con su amigo y hermano del alma, Guillermo de Haro, para hablar del pequeño libro de la filosofía estoica. También tuvimos... eso ya fue un acto con público aquí en Value School y lo tenéis también en el canal. Es una charla de otra cosa totalmente distinta, pero igualmente interesante. Os presento un poco a Javier, si no le conocéis. Javier González Recuenco es fundador de Singular Targeting. Ha fundado cinco, ahí es nada, startups o empresas e imparte materia sobre Big Data e inteligencia artificial en varias universidades. Es presidente de Mensa España, asociación de la cual hablamos in extenso, largo, largamente, en el podcast que acabo de mencionar y coautor, con Guillermo, de El pequeño libro de la filosofía estoica. Y hoy viene a Value School por streaming para hablar de este libro, si la luz me permite, ahí está el almana, que de Naval Ravikant, que la portada es blanca y brilla demasiado, que está editado en la colección Baelo, que es una colección que publica Antonio Rico, gestor del fondo Baelo Patrimonio. Los títulos son excelentes, escogidos, como dice en inglés, Handpick, así, con la mano, y es un libro muy bueno que vamos a comentar hoy. Javier, ¿qué tal estás, amigo? Muy bien, ¿qué tal, Luigi? ¿Cómo estás? Mil gracias por seguir cometiendo la inconsciencia de contar conmigo para estas cosas. Eres un fenómeno, gracias a ti por aceptar. Bueno, vamos al lío. Javier, preséntanos un poco a Naval Ravikant. Por cierto, ya os habéis dado cuenta de que el que sale en la portada del vídeo no es Javier. Naval Ravikant. Efectivamente. Un señor indio muy característico, además. Efectivamente. ¿Quién es? ¿Por qué escribe sobre estos temas y por qué se ha hecho famoso en esta faceta suya? Bueno, Naval es un inversor indio bastante exitoso, pero sobre todo se ha hecho muy famoso porque es un inversor en alta tecnología y digamos que de alguna manera tiene una especie como de halo muy curioso, como de medio santón, medio inversor dentro de la comunidad de inversión tecnológica del Valle. Y el libro de Jorgensson, que es un clásico, le ayudó muchísimo porque básicamente Jorgensson lo que hace es recoger un montón de cosas que había dicho en un montón de sitios y convertirla a una especie de libro de aforismos muy parecido a, pues, no sé, desde... Hay mucha tradición en temas de libros de aforismos, desde el Tao Te Ching a Camino de Escribada de Balaguer. O sea, que... Bueno, Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, por ejemplo. Efectivamente. Básicamente la idea es recoger un montón de pensamientos y digamos de alguna manera colocarlos y lanzarlos de manera muy ordenada. Y Naval es una de las primeras personas que logra un tema que es muy complicado, que es conciliar dos pensamientos que históricamente a lo largo de la filosofía y a lo largo de la historia son prácticamente antitéticos. Que es, dedícate a ser feliz y el dinero es bueno. O sea, normalmente digamos que había habido como una especie de extraña contradicción entre ambos temas, que básicamente el dinero corrompía todo y era una fuerza de podredumbre que todo lo que tocaba lo convertía en basura. Y Naval dice que, no, no, mira, es que está fenomenal. No debe ser tu principio de guía única y exclusivamente, pero si lo haces bien te va a conseguir, te va a permitir conseguir la libertad y te va a poder tomar las decisiones necesarias para poder enfocar tu vida y para poder vivir una vida más plena. Entonces, yo, Naval, es la primera persona que logro ver en alguien que concilia esa idea de lo importante que es crecer como persona y ser mejor persona y trascender, digamos, de alguna manera tu trabajo y una serie de cosas. Y al mismo tiempo conciliar con la idea de que ganar dinero no es malo. O sea, Naval tiene un par de hilos legendarios que, como todos los hilos legendarios de Naval, que tiene unos cuantos en Twitter, que básicamente lo que concilian son esas dos posiciones. Cómo hacer dinero de verdad y cómo ser capaz de jugar el juego a largo plazo y cómo ser capaz de entender cómo funciona el interés compuesto. Entender una serie de principios básicos de economía funcional y al mismo tiempo cómo eso te puede ayudar a ser mejor persona, a ser mejor vecino, a interactuar mejor con la gente. Es una combinación muy curiosa que históricamente se habían presentado como posiciones antitéticas. O que solamente servía para corromper el alma humana, salvo cuando eras un Maharishi de los Beatles, que entonces estaba fenomenal viajar en primera clase a cualquier sitio, ¿no? Con la consistencia habitual de todo este tipo de pensamientos. Y la parte de, digamos, de alguna manera de ganar y de inversión y de... O sea, Naval es el primero que hace, digamos, que concilia de alguna manera esas dos fuerzas que han sido históricamente antitéticas. Con además el tema de que él ha estado funcionando en el entorno del valle, en el entorno de tecnología, en un montón de cosas. Y ha sido un ferviente utilizador de Twitter donde lanza cosas que a veces son auténticas perlas. A veces casi se le ha comido el personaje y te suelta cosas que parecen de santón hindú que no terminas de pillar muy bien. Pero en líneas generales tiene una serie de ideas fuerza que son muy potentes y que a mí particularmente lo que me llama la atención es que es el primero que veo conciliar esas dos posiciones que históricamente han sido completamente antitéticas. Mira, vamos a comentar una de ellas. Generar dinero, dice Naval, no es algo que haces. Es una habilidad que aprendes. Y más abajo tengo yo aquí anotado que no existe ninguna habilidad llamada, entre comillas, negocios. Y te dice, evita las revistas y las clases sobre negocios. Estudia programación. Él hace mucho énfasis en el coding. Si aprendes a programar, a escribir código ya estás en la ruta. Álgebra. Aprende teoría de juegos. Aprende a vender. Y sigue tu curiosidad intelectual. Vamos, yo no hubiera dicho, salvo leyéndole a él, que estas son las habilidades necesarias para ganar, para hacer fortunas. Porque no hablamos de ganar un buen sueldo. Aquí es ganar riqueza en el siglo XXI. ¿Por qué? A ver, esto coincide con un par de cosas que, digamos de alguna manera, por ejemplo, esto coincide un poco con el skill stacking de Scott Adams, históricamente. ¿Vale? Esta idea de que hay un montón de skills. Primero, Naval se revela contra la idea de que hay una especie de plan para poder conseguir ganar dinero. O sea, es el primero que determina que tú lo que tienes que hacer es intentar ponerte en una posición de máximas posibilidades y de generar el máximo nivel de oportunidades. Y que eso está en un montón de sitios y que no hay blueprint de ningún tipo y menos con un escenario tan volátil como el que estamos ahora mismo para hacer ese tipo de cosas. Y él habla de que hay un montón de habilidades que de alguna manera se complementan ante sí y además permiten que no te coloques en un camino muy estrecho. Naval habla sobre todo de la comunidad inversora, ¿no? Que siempre ha venido del MBA, o sea, ha hecho su historia. Salías de la escuela de negocios, te metías un tiempo en una mesa de negociación, terminabas haciendo el MBA y luego te ibas a algún tipo de cosas. Él dice que hay maneras de hacer dinero ahora actuales muy potentes porque él efectivamente, él habla de dinero, él habla de dinero de verdad, él habla de riqueza de esta que, insisto, el otro pensamiento consideraría obscena, pero que él considera que lo que te permite es ganar libertad y grados de poder hacer tus cosas. Y él habla de manera consciente o inconsciente de esto, del skill stacking, de que es mucho más importante ser capaz de tener un conocimiento amplio, lo que en otras disciplinas se llama conocimiento en forma de T, la idea del neogeneralista de Mikkelsen, la idea de Range, de Epstein, todo este tipo de cosas que te permita, digamos, de alguna manera tener un montón de conocimientos en un montón de áreas diferentes y que, de alguna manera, ese conocimiento complementario te permitirá ser más funcional en situaciones nuevas. ¿Vale? Que esto conecta con otra de las cosas que yo hago, que es la resolución de problemas complejos y la idea fundamental de que las skills que saques de un montón de sitios diferentes, una vez que están haciendo stacking, que se complementan entre sí, se produce un efecto multiplicador y un efecto apalancador que es mucho más interesante a la hora de hacer grandes cantidades de dinero que ser un especialista, que es lo que se ha premiado de manera histórica en el taylorismo. Y cuando digo se ha premiado, se ha premiado bien para hacer dinero, pero no para hacer dinero estilo naval o estilo Buffett o estilo Gates, que estamos hablando de otro tipo de configuración mental. Entonces, yo coincido plenamente con su approach y él, evidentemente, como ha hecho dinero en la industria del software y todo este tipo de cosas, pues, evidentemente, plantea la parte de coding que está asociado a muchas de las zonas de máximo crecimiento, la inteligencia artificial, cripto, todo esto viene de toda la parte de coding. Yo no creo que... Sí, sí, sí. No, no, continúa, por favor. No, yo no creo que coding sea un prerequisito, sino que tiene que ver más con la parte de skill stacking, de acumular disciplinas, de acumular disciplinas diferentes. A pesar de que yo, por ejemplo, vengo de la informática, vengo del coding y vengo, evidentemente, de todo este tipo de entornos. Pero él es muy consciente, digamos, de alguna manera, de que acumular una serie de disciplinas que no estén en el clásico camino que tradicionalmente se consideraba necesario para hacer dinero, es una manera de abrirte la mente y de prepararte para las nuevas oportunidades que ofrece un entorno de altísima incertidumbre con el que estamos ahora. Claro, él comenta, de nuevo, es un libro que escribe Jorgensen con unas lecciones, una antología de los Twitch Storms, de las tormentas tuiteras que él publica. En uno de estos tweets de estas perlitas dice que Internet ha ampliado enormemente la posibilidad de crearse, crearse, es decir, crear, como tú y yo hablamos en el podcast de que creas tu propio medio de vida, tu propia fuente de ingresos, crearte una carrera profesional, dice la mayoría, aún lo ignora. Esto va más allá, por supuesto, de ser YouTuber o influencer en redes sociales, eso por descontado. Y después comenta también que los medios de comunicación, y aquí se refiere a YouTube, Internet, son apalancamientos sin permisos, permissionless leverage, ¿vale? El apalancamiento que hay detrás de los nuevos ricos. Sí, es que además, antes, tú digamos que de alguna manera para hacerte famoso, por ejemplo, para hacer algún tipo de cosas por el estilo, necesitabas que los pocos canales que hubieran un momento dado se fijaran en ti por la razón que fuera y te propulsaran a una fama previa que ahora única y exclusivamente dependa de que tú escojas un nicho específico donde seas bueno y seas capaz de transmitir a los demás el entusiasmo por ese tema, ¿vale? Que este es un tema, esta es una discusión eterna que tengo yo con mis compañeros académicos. Yo les digo, mirad, chicos, vuestro know-how está ahora mismo en todas partes, lo hacen mejor en el MIT, lo hacen además en vídeos súper producidos y fenomenal y queráis o no, vosotros estáis ahora mismo en el show business y si no os enteráis, estáis fritos. Siempre les digo que hay gente que confunde el rigor con el rigor mortis. Yo vi la última tema que, el último vídeo comentaste con el mago More o lo que estuvimos viendo con con Tony Montana y todo este tipo de cosas y son gente que entiende que tan importante es la presentación, la narrativa, la capacidad de comunicar, la capacidad de conectar con la gente como el contenido de lo que están hablando. Y ese es un tema que Naval dice, hace 30 años no teníamos tantísimos medios a tan bajo coste de entrada para que tú, si eres alguien con talento, puedas crearte una propia personalidad y crearte un propio trabajo. ¿Cuál es el problema también? El problema es que esto abre las puertas de la competencia, pero la competencia siempre es buena porque la competencia en realidad lo que premia es de una manera desproporcionada a la gente que es original y a la gente que digamos de alguna manera conecta con la gente y que tiene una voz propia entre todo un marasmo de copycats y de gente que hace exactamente lo mismo. Mira, aquí te quería hacer una precisión. Vamos a ver, él dice, el propio Naval dice que el año en que generó mayor riqueza fue también el año en que menos trabajó y que menos se preocupó por su futuro. Hacía las cosas por pura diversión. Es decir, él viene a decir en el libro que encuentres un trabajo que te parezca un juego, ¿de acuerdo? Lo cual te pregunto, ¿debe esto entenderse como esa invitación a, no, no, tú estudia lo que te gusta y vive de tu pasión? Es un consejo que yo no doy a los jóvenes. No, 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 vamos a ver. Uno de los peores consejos que te pueden dar en la vida es sigue tu pasión. Ojo con esto, yo aquí estoy mucho con Scott Galloway que lo tiene clarísimo. No, 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 vamos a ver. Lo que yo creo que quiere decir Naval es que no hay una conexión directa como había en el estilo taylorista entre la cantidad de esfuerzo invertida y los rendimientos, ¿vale? En realidad con lo que hay una conexión clara es entre el valor diferencial creado y los rendimientos. Y por eso a Cristiano Ronaldo y a Messi les pagan un pastón brutal porque generan un valor desaforado por las mecánicas del mercado que hay asociadas, ¿vale? Y a otra gente que a lo mejor está entrenando ocho horas diarias pero pertenece a una disciplina como piragüismo o cosas por el estilo, pues no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, Naval dice, mira, tú tienes que encontrar una voz auténtica y diferencial y es bastante más sencillo que eso lo encuentres en algo en lo que realmente disfrutas que si tienes que trabajar para hacer cualquier otra cosa. Pero es bastante probable que no tengas la voz diferencial ni el talento suficiente como para poder llegar a estas cosas. Aquello que dicen de que en Hollywood la mayor parte de los actores son camareros y entonces es una estrategia de excesivo riesgo esto de que estamos pagando, de seguir tus sueños y ese tipo de consejos que yo generalmente creo que es un mal consejo. Yo personalmente creo que es interesante. Oye, mira, vamos a buscarnos algo que sea básico para pagar lo que es la parte de las facturas y luego de entre las cosas que yo hago bien y me gustan, aquello del Ikigai, ¿qué cosas puedo empezar a trabajar para ver si puedo convertir esto en un Revenue Stream? ¿Qué es diferente del tema de sigue tus sueños? Yo personalmente creo que sigue tus sueños y ese es generalmente un mal consejo. Hablando de la competitividad, la competencia con otros y el encontrar aquello que te hace a ti especial, he cogido una cita, dice, escapa de la competencia a través de la autenticidad. Es decir, que si tú realmente encuentras eso que te es especial, eso que además está conectado con un, lo que él dice, conocimiento especializado, nadie te va a poder copiar. Y si encima tienes un medio como internet que de algo sirve es que pone en contacto nichos, los pocos o muchos, no sé, a los que les guste tu rollo, te pueden dar de vivir perfectamente. Eso es. De hecho, aquí hay varias cosas. Uno, el concepto que resumía maravillosamente Antonio Vega en una canción que era tu voz entre otras mil, que era aquel de, es ese punto que te hace una personalidad particular y que es capaz de generar una voz diferenciada dentro de un montón de gente, porque cuando la barrera de entradas baja también entra un montón de gente. Y luego, efectivamente, esa, digamos, combinación entre lo que tú haces, tu propia voz y ese es el auténtico moat, ¿vale? Ese es el auténtico mode, esa es la auténtica defensa que puedes construir contra la competencia. No tus skills, porque tus skills hoy pueden ser estos, mañana pueden ser aquellos, como cualquiera que haya hecho su carrera alrededor de una plataforma sabrá ahora mismo, es que hoy es SAP, mañana Siebel, pasado mañana Salesforce y al día siguiente es el que sea. No, tú en realidad lo que tienes que hacer es una especie de construcción de skills tuyas personales, de conocimientos tuyos personales y de capacidad de enhebrar disciplinas heterogéneas y esa es realmente tu diferenciación con respecto al resto de la gente. Y muchísima gente piensa que su diferencia es en base al conocimiento específico que tengan y eso cada vez es menos cierto. O sea, por ejemplo, lo que estábamos hablando en el mundo de la formación en el mundo académico, yo creo que cada vez más tu moat es tu capacidad de transmitir entusiasmo a tus alumnos por lo que estás enseñando. No tanto tu know-how, sino tu capacidad de hacer esa asignatura entendible y excitar a tus alumnos, porque tus alumnos están a dos golpes de clic de irse a estudiar lo mismo en Caltech o en Berkeley o en donde sea. Entonces, ese tipo de voz propia y de diferenciación propia es lo que va a poderte hacer alguien competitivo en lugar de lo que ha sido hasta ahora un tema taylorista que ha sido más tu conocimiento específico y tu aplicación del mismo. Cuando llegué a Value School, una de las ideas que más escuché, porque también la leíamos en los documentos de Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, que traducíamos, era la importancia de la reputación. Y aquí Naval insiste en que uno debe jugar juegos a largo plazo con socios que también vayan a largo plazo. Eso significa que tú mantengas tu reputación, seas una persona con la que otros quieran entablar acuerdos a largo plazo. Y ahí es porque entra en juego el interés compuesto, es un motor potentísimo para la generación de riqueza. Eso es. Que esto conecta con lo que tú estabas diciendo, con la capacidad de conectar con un nicho que en principio era un tema que antes era complicadísimo, que es capaz de crear. Es que ahora mismo todo lo que se está hablando es de crear comunidades. Y lo importante es que si tú tienes una comunidad, tú luego puedes construir un negocio alrededor de una comunidad, porque la comunidad ya tiene propósito. Hay una serie de reglas construidas alrededor de la comunidad. Y esto es completamente cierto. El problema es que la comunidad se está trivializando cada vez más y se está convirtiendo en eso tan ridículo que hubo en los primeros tiempos de internet de hazme un viral, como si fuera algo que se pudiera replicar. O créame una comunidad. No, perdona, es que si no hay un sentido, no hay un propósito, no hay alguien carismático, no hay alguien que entienda que la comunidad hay que dejarles que entren y que contribuyan. Y hay una serie de cosas, no se puede formar comunidad. Entonces, efectivamente, cuando tú eres capaz de hacer este tipo de cosas y eres capaz de entregarte a este tipo de asuntos, se pone en marcha un efecto multiplicativo absolutamente brutal, del que no hay precedentes. O sea, del que no hay ningún precedente, digamos, histórico sobre este tipo de sentido. Y Naval fue uno de los pocos que no solamente lo entendió, sino que lo puso negro sobre blanco como eran las mecánicas que funcionaban. O sea, de Naval viene un montón de cosas de entender, que decir, oye, sobre el career building, ¿vale? Que antes tenía algo que ver más con la parte académica, con una cosa preseleccionada. Y él abre muchísimo más la baraja y dice, no, mira, realmente esto es lo que te va a construir un tema diferencial sobre el que puedes construir. Y eso, además, no te lo puede quitar nadie. No es algo que desaparezca. Es algo que puede desaparecer de tu trabajo, pero tú sobre esa base puedes construirte un montón de carreras distintas, todas ellas exitosas. Y siempre basadas en este accountability, que es una palabra que tiene mala traducción en español. Es una especie de ser digno de confianza, rinde cuentas, ser formal, cumple con tu palabra, que él valora tantísimo, porque es lo que te va a permitir eso, permanecer en el juego a largo plazo. Y tengo aquí una cita que he sacado, dice, todos los rendimientos en la vida, ya sea en riqueza, relaciones o conocimientos, provienen del interés compuesto. Que es algo que solamente aplicamos aquí en Value School con una mirada muy miope a las finanzas. No, no, no. Funciona en todos los otros ámbitos de la vida. Eso es. Aquí hay dos cosas, ¿vale? El primero es, la mayor parte, Naval se da cuenta de que muchísimas cosas que tienen que ver sobre cosas que son inciertas son mecánicas de confianza, ¿vale? El dinero fiat es una mecánica de confianza. Las criptos son un tema de confianza. O sea, hay un montón de mecánicas que son exclusivas de hacer confianza. Entonces, el tema es, si tú no eres accountable, no puedes generar confianza. Si tú no eres una persona en la que pueden contar, no que no la cagues, porque cuando entras en territorio incierto es bastante probable que la cagues, sino que cuando la cagas, das un paso adelante, dices cuál es el asunto, eres una persona confiable, ¿vale? Ese es el nuevo activo sobre el que se puede trabajar. Y entonces, además de eso, se da cuenta de otra cosa que, por ejemplo, el skill stacking es algo que antes había hablado Scott Adams en su libro este de cómo fracasar continuamente y así triunfar. Él ha hablado de otra cosa, que es maravilloso. Él ha hablado de otra cosa que es fundamental, que es decir, oye, una de las maravillas del interés compuesto, que Einstein decía que era la octava maravilla del mundo, o sea, Einstein era una de las personas, es que no es intuitivo, es algo que no te enseñan efectivamente. Como mucho te lo enseñan si eres financiero para entender cómo funcionan todo este tipo de los compuestos. Pero Adams decía una cosa, dice, mira, es que te puedes permitir intentar un montón de cosas porque no hace falta que tengas éxito en todas para conseguir enormes rendimientos. Adams decía dos cosas. Uno, los únicos negocios que me han funcionado son donde he clavado la psicología subyacente. O sea, donde no solamente he aplicado mi acumen de negocios, sino he aplicado mi acumen psicológico, ¿vale? Exactamente, cómo fracasar en casi todo y no así triunfar. Y lo otro que dice es, oye, con que una cosa te salga bien ya es suficiente, no necesitas más éxitos, no necesitas más cosas que hacer porque eso ya hace compounding para siempre. Porque él consiguió el tema de Dilbert, él consiguió un par de cosas más, pero él cuenta en su libro 25 cosas que se dio castañazos gigantescos. Entonces, el poder del interés compuesto es absolutamente brutal y aunque incluso tú tengas el concepto en la cabeza de cómo funciona en temas financieros, temas de préstamos y este tipo de cosas, no tienes ni idea de cómo... Por eso, por ejemplo, Buffett y Munger insisten en que lo más complicado siempre son los primeros 100.000 dólares. Y Buffett decía, o Munger, creo que era Munger, decía, mira, si es necesario, come basura durante un tiempo. O sea, lo más complicado son los primeros 100.000 dólares. Y cuando tienes los primeros 100.000 dólares, si lo haces bien, no te preocupes que esos ya producirán y a partir de ahí ya todo os cuesta abajo. Y eso es gente que ha interiorizado el sentido del interés compuesto. Hay otra idea que me gusta mucho. Leo aquí mi guión. La última variante de apalancamiento es totalmente nueva y la más democrática. Es producto sin coste marginal de réplica. Esto ha venido de la mano de Internet, de la generación de contenidos en Internet, Javier. De hecho, hay un libro que se llama así, el coste marginal cero o cosas por el estilo. Efectivamente, o sea, siempre hemos tenido esa ecuación clásica de cañones y mantequilla y de cuántos cañones habría que hacer y de cuántas mantequillas habría. Eso es una ecuación clásica de la economía. Pero esto del coste marginal cero es algo que efectivamente ha traído Internet. Una vez superado una cierta cantidad de costes y una serie de cosas, producir una unidad más de ese elemento es a coste cero. Entonces, eso es algo que cuando alcanzas ese sweet spot es una creación de valor instantánea. Cada cosa adicional que creas es puro beneficio. Una idea que me gustó mucho es las herramientas de las que ya hemos hablado, coding, los medios de comunicación nuevos, Internet básicamente, y el apalacamiento establecen esta desconexión entre ingresos y gastos. Eso es. Es elucinante. Pero lo que te estaba diciendo, nosotros, desde el punto de vista fabril, el tema es tan sencillo. Hacer este me cuesta tanto, lo vendo a tanto, esto es el margen, esta es la plusvalía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el asunto es que con este tipo de mecánicas de coste marginal cero, a partir de la unidad 125, las siguientes ya son gratis. Entonces, esto te permite hacer una serie de cosas absolutamente inauditas con respecto a las mecánicas clásicas de coste-beneficio. Y esta es otra cosa que cuando la interiorizas te das cuenta de decir, oye, es que los negocios de coste marginal cero, si logras acertar con algo que te permita superar la depresión inicial de costes iniciales, son auténticas máquinas de multiplicar beneficios. Y un último concepto antes de pasar a hablar de la felicidad, que es la otra materia por la que él es conocido, es esta idea de conviértete en un producto. Él en inglés lo dice, productize yourself, productize yourself, ¿no? Hazte de ti un producto. Exacto. Javier, evidentemente, no está hablando de que te busques unas fotos chulísimas, hagas una campaña de marketing, pongas ahí, aparezcas en múltiples programas de tertulias, de televisión, del prime time, no hablamos de eso. No es una especie de marketing, ni siquiera incluso de marca personal. Explícanos a qué se referiría. No, en realidad, asocia lo que tú haces y tu persona a una serie de valores positivos, de tal manera que cada cosa que hagas a partir de ahí se beneficie de ese halo. Esto, por ejemplo, Elon Musk, hasta que se ha metido en Twitter, esto lo había hecho maravillosamente bien y había generado esa especie de halo mágico de que era una persona que era un mover y un shaker y que era capaz de entrar en un mercado y disrumpirlo y que era capaz de romper un montón de cosas. Esto se ha empañado un poquito con la entrada un poco más errática en la parte de Twitter, pero la idea fundamental es si tú asocias lo que tú estás haciendo a una serie de valores positivos, ¿de acuerdo? Cada cosa que hagas, por el efecto halo, la gente incluso en términos casi de ritual, es decir, oye, lo que hace esta persona siempre es interesante, siempre es cutting edge, siempre está bien tirado, siempre está ahí, conseguirás fácilmente inversión, conseguirás fácilmente un montón de cosas, se te abrirán un montón de puertas. ¿Por qué? Porque en el mismo momento en que tú ya te has productizado a ti mismo, por decir de alguna manera, ¿de acuerdo? Tú eres capaz de generar un montón de proyectos que ya llevarán asociados de serie tu imagen positiva, que no tienen que pelear de cero como todo el resto de los productos por ocuparse en un sitio específico. Y aparte porque hay un tema que es muy interesante, hay un libro muy bueno que a mí me gusta mucho, que es muy desconocido, que se llama The Human Brand, que viene a decir que los seres humanos no somos capaces de relacionarnos con entes abstractos si no somos capaces de mapearlo con una especie de cualidades humanas. Y por eso cuando nosotros pensamos en unas determinadas compañías, pensamos automáticamente en figuras humanas. ¿Vale? Las tenemos que humanizar, por decir de alguna manera, para convertirlo en ese tipo de cosas. Entonces, si nosotros hablamos de Tesla o SpaceX o un montón de las cosas que ha hecho Musk, durante un tiempo todas esas cosas se beneficiaban del aura que tenía Elon Musk, bueno, que sigue teniendo, aunque ahora está un poco más dañada, de gente visionaria, de gente que mueve el árbol, de gente que no trabaja en trivialidades, etcétera, etcétera. Entonces, la parte de productizarte a ti mismo es intentar cargarte de ese tipo de valores positivos, porque a partir de ahí, digamos que de alguna manera cada cosa que hagas se va a ver asociada a esos valores que pones encima de la mesa. Mire, el libro que acabas de mencionar, lo estoy poniendo ahora en pantalla, creo que es The Human Brand, Medir y Mejorar la Experiencia del Teniente. Eso es, el de Susan Fisk, efectivamente. Eso es, Susan Fisk. Vale, perfecto. Pues si te parece, abordemos ahora la parte de la felicidad, donde a mí me sorprendió que él planteaba, una de las ideas era, si hay que optimizar entre ingresos y tiempo, optimiza en tiempo. Lo que quieres es, en la vida, para ser feliz, es tener control de tu tiempo. Sí. Claro, porque él hace una ecuación maravillosa. Hay momentos en la historia en que las cosas se cierran de manera mágica porque alguien encuentra unas equivalencias que nadie había visto, ¿vale? Einstein hace aquello de I es igual a MC cuadrado y es una ecuación que es familiar incluso para que no le gusta la física, pero la importancia es que es la primera vez que se hace una equivalencia entre dos métricas que no tenían ninguna relación, que era masa y energía, ¿vale? Pues entonces, cuando Naval hace esa relación entre dinero y tiempo, tiempo disponible, tiempo para hacer este tipo de cosas, hace un tema que es hacer equivaler, de cierta manera, una cierta cantidad de dinero con una cierta cantidad de felicidad. Y que a partir de ahí, un incremento en la cantidad de dinero produce retornos decrecientes en tu felicidad. Y dice que tu principal objetivo es conseguir la suficiente cantidad de dinero como para ser feliz, pero que no hay ningún problema en tener dinero y de hecho te va a ayudar a conseguir tu objetivo de ser feliz. Entonces, yo por lo menos en Naval es la primera persona que puso eso negro sobre blanco, cosa con la que además yo estoy bastante de acuerdo, y que le permite esa aparente incongruencia de decir, no, yo soy un humanista porque yo lo que quiero es que la persona sea feliz. Pero de verdad que os digo que una cierta cantidad de dinero te puede ayudar a ser feliz. No entregar tu vida, ni sacrificar todo, ni ese tipo de greed is good de Gordon Gekko, que es pasarse completamente de la raya, sino encontrar ese sweet spot, ¿vale? en el cual tú tienes el suficiente fuck you money como para poder ser libre, como para poder tomar tus decisiones, como para no poder estar esto, pero no estás tan entregado al asunto como para haber perdido tu alma en el proceso. A la hora de hablar de hábitos que conducen a la optimización del tiempo y la consecución de una mayor felicidad, bueno, pues muchos tienen muchísimas propuestas y muchas metodologías. La gente, dice Naval, es curiosamente consistente. El karma eres tú, repitiendo tus patrones, virtudes y defectos hasta que finalmente obtienes lo que mereces. De nuevo, el interés compuesto en plazos largos, pero al final siembras lo que recoges, con lo cual, bueno, pues ponte a sembrar ya las semillas buenas porque las vas a recoger inevitablemente el día de mañana. Siempre el karma paga a posteriori, pero no lleves la cuenta, dice Naval. Sí, fíjate, es que además él es consciente de dos cosas. Uno, lo que hablábamos antes de la importancia de ser alguien que genera confianza en entornos donde no hay certidumbre, que es el tipo de negocios donde él se mueve. Y por otro lado, el concepto de la gratificación diferida, que eso es algo bastante complicado. Todo el mundo quiere tener el Microsoft de Bill Gates multimillonario, pero nadie quiere comerse la oficina de mierda. Exactamente. Nadie se quiere comer la oficina de mierda en Alamo Gordo con todos apilados en unos bankers ahí hechos. O sea, la gente quiere el resultado, pero no el proceso. Entonces, es lo que dices, oye, si tú quieres, y lo que estamos aquí es para hacer cosas grandes, ¿vale? Pues vamos a asumir que construir eso va a llevar un cierto tiempo. Y entonces, la idea fundamental es que cuanto antes hagas eso, va a trabajar a tu favor en dos cosas. Uno, te va a redundar en que tú estás trabajando en algo bigger than you, o sea, en algo más grande que pagar la próxima factura o pagar la próxima comida o hacer todo este tipo de cosas. Y además te va a enseñar un tema sobre la gratificación diferida, que eso forma carácter, forma gente que tiene una aproximación particular en la vida y forma gente que trasciende más allá de la inmediatez de satisfacer el, pues eso, el siguiente impulso y cosas por el estilo. Te introduce un cierto concepto de largo plazo y te introduce un cierto concepto de trabajar en cosas grandes de verdad que cambien las cosas de verdad. Porque si tú quieres conseguir fuck you money, tú tienes que ir a por cosas grandes, ¿vale? Entonces, te está introduciendo una serie de ideas muy buenas como guías rectoras para vivir una vida personal y profesional. Mira, el día que vinimos aquí con Guillermo a presentar el libro del estuicismo, de nuevo, miraos el vídeo en el canal de YouTube, hablamos, creo, de los Trophy Kids, de estos niños a los que se les da premios meramente por competir, por jugar el partido de fútbol, no se llevan puntuaciones para que no se complejen, no sufran, bla, bla, bla. Nos dice Naval, tu verdadero currículum no es más que un catálogo de todo tu sufrimiento. Tienes que hacer cosas difíciles para darle sentido a tu vida. Si tienes dos opciones y parecen igual de buenas o malas, toma el camino más difícil y más doloroso a corto plazo. Y luego hay otra cita que me gusta mucho. Si te pido que te describas a ti mismo antes de morir y miras hacia atrás desde tu lecho de muerte para ver las cosas más importantes que has hecho, todo va a girar en torno a los sacrificios que hiciste. Las cosas difíciles por las que luchaste. Esto no es un discurso habitual, Javier. No, 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 porque no es un discurso buenista, no es un discurso, a ver, es un discurso muy estoico. De hecho, Guillermo habla mucho de un estudio muy importante que le hicieron a un montón de gente en el trance de muerte en el cual le decían de qué cosas se arrepentía más a lo largo de su vida. Y con mucha diferencia, con mucha diferencia, con mucha diferencia, el número uno era no haber sido fiel a uno mismo o no haber tomado la decisión difícil en un momento dado, no haber hecho una cosa dificultosa en esto. Naval lo que está hablando constantemente, y tiene razón, es que nosotros, la gente se cambia un problema pequeño a corto, por un problema grande a largo, muchísimas veces. Y eso es algo que trabaja siempre en su contra. O sea, la gente lo que busca, cuando tú estás trabajando única y exclusivamente en términos de gratificación inmediata, tú te conviertes en una persona que en el momento en que vienen un poco mal dadas, te derrumbas por completo porque no estás preparado. Entonces, hay una parte de sufrimiento que, el sufrimiento yo creo que es un tema muy mal entendido y que tiene muy mala prensa, pero que en realidad los procesos de aprendizaje y los procesos de crecimiento personal pasan obligatoriamente por un cierto sufrimiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que está asociado con un montón de cosas que ahora mismo van en contra de Sidegeist. La meritocracia, el trabajo y el ahorro duro, como dice el profesor Bastos, todo este tipo de cosas, exactamente, están ahora mismo completamente jodidas. Pero de verdad es que son los únicos que generan aprendizajes perennes y generan callo. O sea, la idea fundamental de muchos trabajos era generar callo porque en el momento de generar callo eres capaz de hacer ese tipo de trabajos sin irritación. Entonces, Naval no está santificando el dolor ni nada por el estilo, sino es decir, oye, es que no hay otra manera real de aprender de manera consistente y no hay otra manera real de crecer y no hay otra manera real de estar preparado para desafíos potentes. Y volvemos a lo mismo, si lo que queremos es hacer fuck you money y queremos trascender y hacer cosas grandes, nos vamos a enfrentar a desafíos grandes y más vale que estemos preparados para ello. Una frase que me gusta también mucho del libro es los tres aspectos más importantes de la vida son la riqueza, la salud y la felicidad. Los perseguimos en ese orden, pero su relevancia es inversa. Correcto. Totalmente. De hecho, insisto, hay mucha gente que me habla de él como un, no sé, como si fuera Kiyosaki o algo por el estilo, ¿no? Como que, no, 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 no. Naval es un humanista que ha entendido y ha hecho compatible la importancia del dinero, pero él pone siempre al principio, oye, si eres infeliz, no hay dinero suficiente para compensar la infelicidad o el vacío existencial que tienes. Mira, hay una última idea y ya te pasaré alguna pregunta. Si queréis hacerle a Javier alguna pregunta, poned en el chat y yo se la remito. Dice, tal vez la felicidad no sea algo que se herede o se elija, sino una habilidad muy personal que puede aprenderse, como el acondicionamiento físico o la nutrición. La felicidad es lo que queda cuando eliminas la idea de que falta algo en tu vida. Muy bonito. Sí, pero volvemos a lo mismo. Él tiene un pensamiento prácticamente poético sobre todo este tipo de cosas. Esto pertenece a la serie de pensamientos que yo digo cuando él entra en escenarios, digamos, más etéreos. Pero esto es budista, ¿vale? O sea, ¿cómo llegas al nirvana? Cuando te has deshecho de los deseos humanos y de las necesidades humanas, pues entonces puedes alcanzar esa categoría de no dolor y cosas por el estilo. O sea, el bebé, él es indio además, o sea, el bebé de un montón de fuentes clásicas de todo de cosas. Lo único que ocurre es que no cae en esa simplificación de... De hecho, fíjate, la frase es dubitativa, la frase no es contundente, ¿vale? O sea, la frase es, oye, quizás la felicidad sea, quizás esto sea... Él mismo es consciente de que la felicidad es una especie de pez de jabón bastante escurridizo, pero él entiende que conecta con que tú seas capaz de alguna manera de generarte una serie de expectativas realistas sobre lo que puedes alcanzar, ¿vale? Y de fijarte unas metas que tienen sentido como que tú seas capaces de crecer como persona de manera estándar. O sea, quiero decir, de alguna manera... Sí. Dídenme, acaba, acaba. No, 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 que él, digamos, de alguna manera lo asocia a que la felicidad de uno no es la felicidad del otro y que tiene que ver muchas veces con cómo tú procesas y entiendes tu tema a título particular para determinar el gradiente de felicidad al que puedes estar sometido. Dice, la felicidad y el amor, la felicidad del amor y la pasión no son cosas que se encuentran, son decisiones que se toman. Guau, esto también dado la vuelta, Javier dice, no, si tú no eres feliz es porque decides no serlo. Bueno, no, en realidad no es tan así. Yo creo que él lo que quiere plantear ahí es que tú tienes bastante más capacidad de influir en tu felicidad de la que la gente normalmente le concede. Que esto tiene que ver con otro libro muy interesante que es de la factor suerte en el que viene a comentar que la suerte es suerte y por lo tanto es aleatoria, pero hay gente que tiene una serie de características muy específicas que les permiten atraer más la suerte que otros. Pues yo creo que Naval aquí está diciendo exactamente lo mismo. oye, yo creo que tú tienes bastantes más posibilidades de influir en tu vida amorosa, en tu vida pasional y en tus relaciones que tienes con tus parejas románticas de la que normalmente la gente te concede. Eso es exactamente el act factor. O sea, que estamos, lo conecto con el estoicismo, el fatum, o sea, los dioses, ese destino, ahí tú intervienes bastante. El hombre propone, Dios dispone, pero propon tú primero. No, no, hay muchas formulaciones. Yo digo aquello siempre de que el 50% de todo es suerte y el 85% de la suerte es timing, pero es que haz tú 50%, tío. Y hay gente que si haces tú esta, sueles tener más suerte. Y aquello que decían de fortuna udentes y ubat, ¿vale? De que la fortuna abrió y de la audaz. Eso lo que quiere decir es que la gente que tiene más tendencia a exponerse, normalmente se tiene también tendencia a exponerse a situaciones que el resto de la gente considera que son locas, pero que tienen muchísima recompensa en términos de equivalencia, riesgo, recompensa, ¿vale? O sea, hay una serie de características que curiosamente, si son capaces de influenciar la suerte, ¿vale? Tal y como la entendemos, yo creo que Naval lo que quiere decir es que tú tienes mucho más que opinar y hacer sobre tu vida amorosa de lo que tú piensas. No quiere decir que depende solo de ti, ¿vale? pero sí que puedes influenciarlo mucho más de lo que normalmente creo que tú puedes, una persona puede pensar que puede influenciar. Mira, ya para terminar comento aquí algo que ha puesto Andrés, dice, he aprendido que la inteligencia emocional, conectar y tener empatía, te lleva con altas probabilidades a lo que quieres lograr y aplazar la gratificación es parte de tener esa inteligencia emocional. Sí, bueno, a ver, hay muchas discusiones sobre el concepto de inteligencia emocional, hay muchas discusiones sobre los conceptos de Goldman, hay muchas discusiones incluso sobre la replicabilidad del experimento este de Stanford de la gratificación diferida con los niños que cogían caramelos y a los que eran capaces de aguantar tenían carreras mejores, o sea, hay un montón de dudas sobre el asunto, pero yo creo que eso en general conceptualmente es válido. O sea, si tú eres capaz de tener la suficiente capacidad de controlar tus impulsos emocionales, es algo que se va a trasladar directamente en tu propia felicidad e incluso en tu propio éxito y en la manera en que te relacionas con los demás. Fíjate Javier, qué curioso es el tiempo, se acaban de cumplir ya 45 minutos y te prometo que se me han pasado como si fueran 5. Ha sido un placer charlar contigo de nuevo, sabía que lo sería sobre el libro, lo voy a enseñar de nuevo, el hermanaque de Naval Ravikant de Eric Jorgensen, comentado y explicado en parte, evidentemente el libro contiene mucho más por Javier González Recuenco, un amigo de Value School que ha sido uno de los descubrimientos de Value School este año, Javier, ha sido importante por muchas cosas, una de ellas porque lo he descubierto. Pues un auténtico placer, Miguel, gracias por contar conmigo, felices fiestas a todos y un abrazo. Igualmente, feliz Navidad, amigo, adiós. Feliz Navidad. Bueno, vaya pasada, de verdad, Javier es un fenómeno, ya tenemos, como digo, el podcast, la presentación del libro de estoicismo y esta sesión con Javier de un libro que os recomiendo que leáis. Bueno, pues la última sesión la vamos a presentar aquí en la sede, sin público, con el invitado que ya está en el pasillo esperando, vamos a hablar de pensiones, de ahorrar para el día de mañana que es de lo que Value School va al final. Hasta muy pronto, unos minutos y nos vemos en escenario. de ahorrar para el día de mañana. 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 CC por Antarctica Films Argentina